Hola, bienvenidos aquí entre nos, le recuerdo el correo bucavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos, hay preocupación entre la comunidad y yo diría que entre las autoridades también debería haberlo, porque se están incrementando los homicidios en esta ciudad. Llevamos unos días en los que registramos en una semana dos y tres homicidios. En la noche anterior hubo tres atentados, tres atentados en los que solo hubo una víctima, pero es mucha zozobra saber que te van a balear una casa, de que te persiguen y que, bueno, es impresionante la inseguridad en que estamos y la gente como está manejando estos temas con angustia, con mucha zozobra. Entonces, tenemos que mirar a ver qué está sucediendo en esta ciudad con el tema de la seguridad, señores. Oiga, aquí entre nos, los toldos de vida del campo para la gente, pues al fin, abre sus puertas en el jardín. La gente estaba muy preocupada con esto de que era, creo que de los únicos toldos que no habían abierto sus puertas. Aunque tienen que hacer unas remodelaciones, en estos momentos se está atendiendo en un lugar que no es el adecuado. Pero ya la gente está empezando a comprar en este toldo de vida que le faltaba a bugas, señores. Oiga, muchas, muchas zozobras causó. El sábado pasado vimos nuestro firmamento, pero una humareda olía quemado. Todo el mundo se preguntaba qué sucedía, qué era lo que estaba pasando en esta ciudad. Pero lo paradójico aquí entre nos es que dicen que eran manos criminales que le metían candela a los cañuzales. Pero como cosa rara, al otro día recogían la cosecha. Entonces, qué coincidencia tan tremenda la que estaba pasando. Lo que sí tenemos entendido es que hubo muchísima gente afectada con esto de estas humanidades tremendas que nos invadió nuestra ciudad. Nos conformamos con la ceniza, olé, es que ya no tenemos ni nada que hacer. Pero ya con humareda y ahí, bueno, parecía que estuviera neblando en esta ciudad. Ni más ni menos que había neblina en bugas, decían en horas de la tarde. Entonces, muy triste. ¿Y quién responde? ¿Quién nos dice algo? Nada, nadie, nadie, por Dios, señores. Oiga, aquí entre nos, conductores, transeúntes, la gente que anda en bicicleta, todos estamos esperando, sin lugar a dudas, la señalización horizontal en nuestras vías. Se está haciendo muchísima, muchísima falta en esta ciudad. Así que esperamos que así como están haciéndole algunos huequitos en bugas, pues que también la señalización la veamos en esta ciudad, señores. Y, por último, hay que hablar de las vacunas. Sin lugar a dudas, yo estuve ayer en el Hospital Divino Niño en aquello de las vacunas. Pero, señores, yo sigo insistiendo y hablando con un funcionario del hospital. Yo sigo insistiendo. Tiene que buscarse una estrategia para que la gente no se vaya a las nueve de la noche a dormir prácticamente ahí en las puertas del hospital para poder alcanzar una ficha. No se justifica que anoche, ayer eran unas colas inmensas. No puedo decir que eran, yo no sé, yo no sé calcular, pero yo me supongo que habían cerca de mil personas haciendo cola. Yo llegué a las siete de la mañana porque alguien me fue a hacer una cola, pero realmente las colas eran impresionantes. Claro, uno no alcanza ficha. Eso sí, téngalo por seguro de que 150, 160 fichas no van a alcanzar. Entonces, el decir es que no se madrugue, pero es que es la cultura de la gente. Yo quiero que me pongan la vacuna, pero si no madrugo, no encuentro ficha. Entonces, hay que buscarse una estrategia diferente, no sé, un pico y cédula. Me parecería que sería como lo ideal en este momento para que la gente que se quiere vacunar es que, mire, Buga tiene algo de particular, es que nos queremos vacunar. Hay otras ciudades donde están buscando que la gente que en los estadios, que en la ciclovía, que en las ciclorrutas, para que se vacunen y nosotros asistimos masivamente porque nosotros vemos las colas en la estación, las colas en el académico, en el Cue de Leones, bueno, en Confandi, donde hay vacunación y son impresionantes, pero que hay que buscar estrategias, señores, hay que buscarlas. Esto, sin lugar a duda, está haciendo falta en esta ciudad. Para que lleguemos a la inmunidad de rebaños. Yo me despido recordándoles el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y acá tendrá cabida. Chao, chao.